Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús muere en sus corazones gracias por estar aquí en Panadería paso a paso, muchas gracias amiguitos ahora en esta tarde les traigo una deliciosa quesadilla de arroz estilo salvadoreña riquísima, vamos entonces al procedimiento, vámonos ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes, miren alright, very good bueno, vamos a empezar con la harina ok la harina de arroz ustedes la pueden conseguir en una tienda hay de paquetes de 450 gramos o ya sea una libra ok, este es el paquetito que pueden ustedes utilizar ok bueno, entonces hay de varias marcas, ustedes nomás solo tienen que buscar, bueno aquí 450 gramos de harina de arroz tenemos una taza de azúcar o ya sea 8 onzas le pueden echar 8 onzas o le pueden poner 6 onzas ok le vamos a poner aquí 8 onzas porque porque vamos a dejarlo más dulcecito pero le puedes quitar ok aquí tenemos 225 gramos de azúcar porque es granulada le puedes poner por decir 200 gramos aquí tenemos una taza 225 gramos o ya sea media libra le puedes poner como te vuelvo a repetir 200 gramos o le puedes poner 175 gramos para que no te quede muy dulce si el quieres bajarle un poquito de azúcar ok yo ya te di 3 medidas una 450 gramos de harina de arroz una taza de azúcar o ya sea perdón y una barra de mantequilla que es de 112 gramos o ya sea 4 onzas ok tenemos aquí el queso rallado que es del salvador es ahora si que es saladito ese queso puedes usar el que tu quieras que sea en polvo es es seco este queso ok y tenemos aquí queso crema que tu ya sabes que es filadelfia y poder y aquí tenemos lo que es el queso filadelfia tenemos 112 gramos también o sea 4 onzas ok tenemos vainilla al gusto tenemos 2 huevos y tenemos media taza de leche vamos a ver que cuanto más nos agarra del líquido entonces ahí quedamos ¿verdad? bueno ya estamos por favor ver bien el video para que así no les cueste vamos a agregar aquí primeramente tenemos el globo tenemos la paleta pero como tenemos el queso el queso crema lo tenemos así como durito entonces para no forzarlo vamos a ponerle la paleta ok alright very good bueno ahí está entonces agregamos el queso y el azúcar para que deshaga el queso ok así primero para que lo deshaga entonces así es más seguro y que se deshaga también la mantequilla pero primero vamos con el queso la harina va a ser de último con el royal que le vamos a poner aquí 10 gramos ok de royal 10 gramos de royal es el que vamos a ocupar acá ok 10 gramos no más ok lo que es una media cucharadita es la que le van a poner ok de royal ok vamos con la mantequilla la vainilla el queso el queso el queso si gusta le pueden poner más como ustedes gusten y también le pueden agregar crema si gustan crema le pueden le pueden agregar ya andan tirando no se que por ahí bueno entonces aquí vamos con los huevos y le agregamos la media taza de leche ahorita que le agreguemos la la harina miramos y nos va a quedar ahí ok alright very good vamos a limpiarle el alrededor porque como es ven ven ustedes ven ustedes que es mantequilla y es el queso entonces tenemos que limpiarle alrededor alrededor del tazón para que no nos quede ningún grumo ahí cuando agreguemos la harina ok la harina no la pongan antes porque para que se deshaga bien lo que es el azúcar y el queso ok bueno entonces ya le como vieron ustedes le agregué los 10 gramos de royal y ahí va la harina ahora si nos llega a faltar lo que les dije que es más líquido le vamos a poner ok y si le va a faltar le vamos a apagar tantito para que no se nos no se nos haga así como 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 ule ok le ponemos acá la leche vamos a agregar otra media taza ok para que así por favor ustedes van viendo todo el procedimiento que les quede exactamente vamos con otro vamos a agregar un cuartito más de leche ok un cuarto de leche para que quede así como cremosito no aguado ni nada sino que quede masticita la 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 masa aquí tenemos nuestro nuestro molde estos moldes también ya los venden así con sus tapaderitas y esto lo pueden ustedes hacer y venderlo entero o ya sea por por pedazo ok le vamos a agregar aquí a nuestro molde le vamos a poner aceite le puedes poner aceite le puedes poner este spray le puedes poner manteca como gustes ok o le puedes también poner papel encerado ok ya está ahí vamos a esto no requiere de mucho de mucho batido unos 3 minutos y máximo así de que en velocidad unos 2 minutos que quede porque ya decimos todo entonces ya no hay ningún problema ok ahí está desconectamos y ahí tenemos ya nuestra nuestra pasta ya o nuestra masa que es de vamos a ver si nos queda para otro molde porque a veces rinde rinde ok vamos entonces a agregarle aquí a nuestro molde tiene que quedar en un en una altura más o menos que quede grandecita bueno se va toda ok ahí está esta la vamos a cocinar a 350 grados centígrados no muy caliente porque se quema por el queso nos va a quedar un poquito alta ok ahí está 350 grados Fahrenheit voy a hacer a 180 grados centígrados por unos 40 minutos ok vámonos pues aquí está miren así quedó para que ustedes vean así esa es la cantidad que nos quedó entonces aquí lleva su aljonjoli ok aquí lleva aljonjoli ok tenemos que ponerle aljonjoli hacia encima ok el horno ya debe de estar precalentado que esté a su temperatura no lo van a meter frío ahí está bueno entonces nos veamos en unos 35 a 40 minutos ok bueno ok amiguitos miren está caliente miren como quedó bien bonita miren está caliente esperemos que se enfrí y luego la probamos ok amiguitos miren como está deliciosa el centro todavía está calientito ok acá todavía está calientito pero muy poquito miren qué bonita salió vamos a a partirla acá tiene un color muy muy bonito vamos a partir un pedacito para probarla miren miren qué delicia miren bien cocinadita tiene una textura deliciosa la verdad está muy buena esta esta quesadilla se las se las recomiendo que la hagan ok ahí está miren bien cocinadita y bien rica ok ok amiguitos pues ya les digo miren miren qué textura miren qué qué bonita tiene una textura súper 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 buena miren bien cocinadita le dimos 45 minutos ok miren ahora y cuando se enfríe para otro día es mucho mejor ok tiene un sabor delicioso ok bueno amiguitos muchas gracias yo les bendiga gracias por darle a mis videos y por compartirlos por favor ayúdenme a compartir los videos para que más gente pueda venir a nuestro canal muchas gracias Dios le bendiga ya saben estamos todos los días con dos videos por favor compartan gracias hasta la próxima